Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor Esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de amor Donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor No habrá necesidad de la luz, el resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será consolador El cristiano, fiel y verdadero, y también el obrero de valor Y la iglesia, esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz, el resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será consolador No habrá necesidad de la luz, el resplandor No habrá necesidad de la luz, el resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será consolador No habrá necesidad de la luz, el Rey del Cielo, para siempre será consolador No habrá necesidad de la luz, el Rey del Cielo, para siempre será consolador Tú cambiaste a la danza mi dolor Señor, y por siempre te alabaré A mi espíritu con gozo lo vistió, y todo el lamento en mi ser Pues tu ira dura el momento Dios, y mi tristeza la anochece Pero su favor es por siempre será consolador Pero su favor es por siempre, oh Dios, y gozo viene al amanecer Porque cambiaste a danza mi dolor Señor, por siempre te alabaré A mi espíritu con gozo lo vistió, y todo el lamento en mi ser Mi enemigo huyó al oír mi voz, pues en Cristo fue mi hablar Y temor les dio, y temor les dio por mi adoración No caliaré, debo proclamar Porque cambiaste a danza mi dolor Señor, por siempre te alabaré A mi espíritu con gozo lo vistió, y todo el lamento en mi ser Tú cambiaste a danza mi dolor Señor, por siempre te alabaré A mi espíritu con gozo lo vistió, y todo el lamento en mi ser Tú cambiaste a danza mi dolor Señor, por siempre te alabaré A mi espíritu con gozo lo vistió, y todo el lamento en mi ser Hay gozo en mi ser El autor y director del universo está ante la orquesta de Dios Finos instrumentos preparados, y todo el cielo aplaude con fervor Comienza el batir de las estaciones, al alba trompetas mil toca el sol Los vientos cantarán, creciendo sublime, por batuta de nuestro Señor Los mares y costas han de dar la cadencia En cósmica rima las galaxias van La lluvia en libertad, casi copada, mas rayo y trueno a tiempo están La sinfonía que dirige el gran Dios eterna Y que cada creación la bolsa sea formar la sinfónica de Dios Calla el cielo por anticipado El gran Dios hoy miró al hombre mortal Masivo por sin mancha vestido Cantan solo a él su adoración La gloria de Dios resuena a toda orquesta Y que en toda la creación cual trueno se oyó Ligno, digno, digno el himno lado de Dios La sinfonía que da gloria al gran Dios eterna Y que en cada creación la bolsa sea formar la sinfónica de Dios Rigno, digno, digno el Cordero de Dios Rigno, digno el Cordero de Dios La sinfonía que da gloria al gran Dios eterna Y que en cada creación la bolsa sea formar la sinfónica de Dios Y que en cada creación la bolsa sea formar la sinfónica de Dios Y que en cada creación la bolsa sea formar la sinfónica de Dios Y que en cada creación la bolsa sea formar la sinfónica de Dios Y que en cada creación la sinfónica de Dios Y que en cada creación la bolsa sea formar la sinfónica de Dios Y que en cada creación la bolsa sea formar la sinfónica de Dios Yo busco una ciudad en la verdad fundada No hecha por mano, es celestial Construida por Él, que es Señor de los siglos Y es para mí desde la eternidad Aunque no lo tengo ya Ni aún lo alcancé Mas por la fe de estar con Cristo siempre amén Mi herencia tendré Amor eternal Vivir en el cielo donde hay vida real Yo busco una ciudad en la verdad fundada No hecha por mano, es celestial Construida por Él, que es Señor de los siglos Y es para mí desde la eternidad Yo busco una ciudad en la verdad fundada No hecha por mano, es celestial Construida por Él, que es Señor de los siglos Y es para mí desde la eternidad Yo busco una ciudad en la verdad fundada No hecha por mano, es celestial Construida por Él, que es Señor de los siglos Y es para mí desde la eternidad Yo busco una ciudad en la verdad fundada No hecha por mano, es celestial Construida por Él, que es Señor de los siglos Y es para mí desde la eternidad 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 Aquel Quien la buena obra empezó Será fiel en completarla Él es fiel en completarla En ti Si la lucha que enfrentas A tu esperanza tornó A tu esperanza tornó Ya sin paz O de tanto esperar O de tanto esperar Ya perdiendo tu canción estás Puedes creer Puedes creer Que su mano está en ti Seguro estás Nunca te ha de abandonar Eres su gozo Eres su gozo Y su gran tesoro Aquí Aquel 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 Quien la buena obra empezó Aquel Quien la buena obra empezó Será fiel Será fiel en completarla Será fiel en completarla Él es 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 fiel en completarla la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla, él es fiel en completarla, el que la comenzó, será fiel en completarla en ti. Nuestras vidas son vasijas que esperan llenas estar, Dios las llena sin medida, pues esa es su voluntad, él nos llena con gracia plena y lo que en mi ves, es un don espiritual que constante él me da, todo lo perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor, el gozo que ves, que es mi canción, es del Señor, todo lo perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor, el gozo que ves, que es mi canción, es del Señor, del Señor, el gozo viene de Él, el gozo viene de Él. En mi alma está el tesoro de gozo sin cesar, ningún ladro podrá quitar lo que Cristo puede guardar, somos templo, Él construye y lo que en mi ves, Él está edificado hasta para que completo esté. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor, el gozo que ves, que es mi canción, es del Señor. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor, el gozo que ves, que es mi canción, es del Señor, del Señor, el gozo que ves, que es mi canción, es del Señor, del Señor, del Señor. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor, el gozo que ves, que es mi canción, es del Señor, del Señor, del Señor. El gozo viene de Él, el gozo viene de Él, el gozo viene de Él. El gozo viene de Él. El gozo viene de Él. Dios, tan solo Dios, es creador del mundo en derredor. Y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, solo Dios. Dios, tan solo Dios, nos da su luz en la oscuridad. Y el plan eterno que trazó, ningún hombre cambiará. Es Dios, Él solo es Dios. Dios, tan solo Dios, es digno del trono universal. Que toda la creación le adore sin cesar. Adiós, tan solo Dios. Dios, tan solo Dios, será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón jamás alguien se cansará de Dios y solo Dios. Dios, tan solo Dios, es digno del trono universal. Que toda la creación le adore sin cesar. Dios, tan solo Dios, es digno del trono universal. Que toda la creación le adore sin cesar. Tan solo Dios, tan solo Dios, es digno del trono universal. Tan solo Dios, que toda la creación le adore sin cesar. Adiós, tan solo Dios, es digno del trono universal. Adiós, tan solo Dios. Adiós, tan solo Dios. Adiós, tan solo Dios, es digno del trono universal. Oh, qué amor, qué inmenso amor. El de mi salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor. El de mi salvador. Dios, desde el cielo al salvador, mandó a morir por mí. Por ti murió, por mí murió, Dios sangre carmesino. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. ¡Abre tu corazón! Y dulce paz tendrás. Un día fatal vendrá, cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy, y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá. Pues despreciaste hoy. Pues despreciaste hoy. Acepta, pecador. La salvación de Dios. La salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor. El de mi salvador. El de mi salvador. El de mi salvador. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz, la cruz de Cristo. Un precio habrá todo dar a Dios. Tu sacrificio, verás, es muy pequeño. Al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor. Toma el amor. La cruz requiere. Así da Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios. Dios, preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes. Para enfrentar la vergüenza y el mal. Que a hombros tú cargaste. Toma el vivir, que hay en la muerte. Amor al dormir. Amor. 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 Número. Amor. Amor. Toma la cruz, toma la cruz, la cruz de Cristo. Amén.